Haz mi corazón, puro y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, con tu salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón, puro y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, con tus almas te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré Haz mi corazón, puro y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo y en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo y me refugiaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré Haz mi corazón, puro y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi ser, pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré Haz mi corazón, puro y santo haz de ti, yo te adoro con todo mi corazón En su diestras todo, ahora dígalo así Echó a la mar, quien los perseguía Gines de caballo, echó a la mar, echó a la mar Los carros del faraón Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mano quien los perseguía Y en este caballo echó a la mar Así fue Echó a la madre quien los perseguía Y en este caballo echó a la mar Echó a la mar los carros del faraón ¿Qué le parece hermano si lo dice usted? Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Ahí en su casita digo Su diestra es todo poder Hecho a la mar Y en este caballo Hecho a la mar Y en este caballo Echó a la mar Los carros del faraón Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Tu diestra es todo poder Hecho a la mar Y en este caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Y en este caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del faraón Con aceite en mi vida Señor Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor, con aceite en el amparo, Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en el amparo, Señor, Señor Jesús. Por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Con aceite en el amparo, Señor, con aceite en el amparo, Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en el amparo, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Recibiréis poder, recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Vamos escalando perdaño, vamos escalando perdaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino al costo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Si a veces me siento debil, ya no voy a llorar, alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me dan. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Aleluya, toda tristeza, toda tristeza y todo dolor, hermano. No voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza, cuando canto para ti. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con toda la fuerza lo diga nuestra voz. Y en las alturas, Hosanna, y en las alturas, Hosanna. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna, Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, con toda la fuerza lo diga nuestra voz. Y en las alturas, Hosanna, y en las alturas, Hosanna. Aleluya, sí, Señor Jesús Damos palmas a Cristo, hermano ¿Qué le parece si esta noche le da palmas al Señor? Solo es el estigma, hermano, de alabanza Solo es el estigma de adoración Oh, bendito el nombre del Todopoderoso Jesucristo Yo no sé si usted siente la presencia de Dios en este lugar Pero aquí está Él para sanar, hermano Aquí está Él para libertar Aquí está Él para quitar, hermano, toda cosa de maldad No importa cómo hemos llegado a este lugar, hermano Sabemos que Él está aquí Y que todo es posible aquel que cree en su nombre Aquel paralítico creyó que Dios lo iba a sanar Y Dios lo sanó Aquel hombre que estaba ciego, hermano También creyó que lo iba a hacer y también lo hizo Aquella muchacha había muerto ya, hermano Pero Él dijo, no, ella duerme Porque Él es el dueño de la vida, hermano Él sabrá hasta dónde vamos a vivir nosotros Él nos dará la vida que los años que le parezcan Y es por eso que bendito sea el nombre de Dios Porque nos mantiene de pie, hermano, hasta este momento Que bello se adora a Cristo, hermano Y este cántico dice Creo en ti, Señor Jesús Vamos a declarar con este cántico A ver que creemos en su nombre Halleluja Chau, chau, chau Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llénese el lugar de tu presencia Y al descender tu poder a los que estamos aquí Veo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Oh Dios, gracias Padre En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Así es Llena este lugar con tu presencia Oh si usted lo cree Él está aquí en medio nuestro Solo está de creer en su nombre Aleluya Bendito su nombre Dios Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en mí 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 Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda recibe toda precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la precioso hijo de Dios recibe toda la gloria precibe toda la precioso hijo de Dios oh, gracias Señor Jesús en esta hora Padre Santo damos salavanza a su nombre damos cántico Dios Jesús de esta noche oh, Dios recibe la gloria recibe la honra recibe la alabanza Dios Jesús recibe la oración que cada hermano Dios ha traído este lugar oh, Dios amado ha dejado sus diaceres ha llegado hasta acá señores para darle a usted gloria para darle a usted honra Padre Santo por ello Dios amado suplicamos misericordia suplicamos suplicamos Jesús que tenga usted Dios misericordia Padre Santo creo en ti creo en ti jesú y en lo que harás en mí yo veo en ti Jesús Él no queda en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Joder de palmas a Cristo si lo puede hacer, hermano, en esta hora. Él está aquí, aleluya. Pedimos a Dios que renueve nuestras fuerzas, que sea Él siempre en nuestra vida. Obrando gracias a Cristo la gloria. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de ti Necesitas ser grandeado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Renueva Señor No quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Pon en todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Vamos todos juntos hermanos a declararlo Aleluya Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti 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 Dios 15 Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Una vez que conmigo Sinmprofes No las dos Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti La grade chair